Patriotas, y cada vez se está acercando más ese dulce momento que tanto estamos esperando y Felipe Calderón Hinojosa no va a tener de otra más que rendirle cuentas al pueblo de México y a la justicia mexicana. Están cayendo los peces más gordos detrás de Calderón. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Patria247. Yo soy Carolina García y como siempre es un gusto y un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones, también a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Vamos entrando de lleno con nuestro tema. Vamos pasando de lleno con la información de lo que va pasando en México y el mundo entero. Y es que ustedes recordarán, bueno, que el día de ayer estuvo sonando bastante esta noticia. Porfirio Sánchez, secretario de Seguridad de Aguascalientes, fue detenido por estar señalado por haber cometido delitos en donde estaba dañando a otras personas. Agentes de la FGR detuvieron a Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, quien enfrenta cargos por tortura. El arresto de Sánchez, quien ha sido relacionado al ex jefe de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos, fue anunciado por el gobierno de Aguascalientes, que indicó en un comunicado que la detención se realizó en cumplimiento de la orden de la Fiscalía General de la República. Bueno, aquí va detallando. Sánchez Mendoza fue arrestado por agentes de la AIC, que es la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía y enfrenta este tipo, este cargo por este tipo de delitos. Sánchez Mendoza se formó en la Procuraduría General de la República y en 2007 se incorporó a la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación y después a la desaparecida Policía Federal, donde fue director de operaciones en cubiertas. Siete años después pasó a dirigir unas fuerzas federales en Oaxaca y en 2018 regresó al equipo del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien lo nombró secretario de Seguridad Pública. El arresto se da siete meses después de la captura a las afueras de la Ciudad de México de Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y brazo derecha de Genaro García Luna. Cárdenas Palomino también enfrenta cargos por haber cometido este mismo delito. El ex jefe policial y otros doce miembros de ese cuerpo eran solicitados desde septiembre del 2020 por supuestamente causar daño a cuatro miembros de una banda de privadores de libertad, conocida como Los Zodíaco, en el 2012. Muchas cosas están pasando, mucho se está hablando de esta situación y de hecho el presidente de la República, bueno ya dijo, tengan para que aprendan, esto es lo que se viene, esto es lo que va a estar pasando, porque no se va a tolerar, no se puede permitir que haya impunidad. Vamos escuchando con mucha atención esto que señaló el presidente. Presidente, y por último, ayer se llevó a cabo la detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, personaje que está vinculado al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Genaro García Luna. Presidente, con base en esto, precisamente ayer, igual en la Cámara de Diputados, una diputada, Andrea Chávez, hizo un discurso que ha trascendido mucho en redes sociales, demandando justicia ante la masacre de estudiantes que se vivió hace 12 años, hace así como 12 años en Ciudad Juárez. Presidente, yo le preguntaría muy puntual, ante esta detención del secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, primero, si su gobierno podría generar o crear algún órgano para buscar justicia ante este crimen de Estado que fue la asesina, bueno, esta masacre a los estudiantes. Y, presidente, si le haría un llamado al expresidente Felipe Calderón a aclarar esta situación porque esta masacre ocurrió en su gobierno. Y en ese entonces el expresidente Calderón se encontraba en Japón y su comentario fue muy puntual. Él nada más dijo que los estudiantes estaban vinculados a cierto sector del crimen organizado, desvalorizó los hechos que ocurrieron, y se podría decir en términos coloquiales que se lavó las manos. En consecuencia, presidente, usted le haría un llamado al expresidente Calderón a aclarar esta situación y en caso de no ser así, ¿se podría buscar algún método para buscar justicia ante este crimen que ocurrió hace muchos años? Presidente, gracias. Pues yo lo que considero que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie. Que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención, me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigaron. el propio gobernador, eso es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden. Y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad. Eso es lo que considero, básicamente. Hidalgo. Bien, pues eso es lo que mencionó el presidente López Obrador con respecto a esta situación. Y es que pues esta persona, este personaje que fue detenido, era todo, todo, todo una fichita. Vamos viendo un poquito más de esta información, de estas noticias, de esto que está circulando en las redes sociales. Los Hechos Humanos determinó que el acusado estuvo presuntamente relacionado con un caso de tortura en contra de dos personas que fueron detenidas por él en su calidad de mando de la Policía Federal al salir de un gimnasio en la Ciudad de México. Las personas estaban acusadas de posesión de drogas y delitos contra la salud. En 2007, Sánchez Mendoza formó parte de la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación, Lexin Tafi, cuando Luis Cadenas Palomino era director general de investigación policial. Cadenas Palomino fue detenido en julio pasado por el delito de tortura en el caso de los hermanos Vallarta. El gobierno de Aguascalientes informó que está en disposición de colaborar con las instancias federales y ha mostrado total apertura, transparencia y el total apego a la legalidad. Pues aquí es un poquito más de esta situación y me gustaría, me gustaría que ustedes pues juzguen a este personaje que acaba de ser detenido y chéquense nada más cómo está siendo señalando por este tipo de delitos y encima el señor, bueno, quiso hacerle creer al pueblo de México que él era el bueno, que él era el que se iba a encargar, que la seguridad, que no sé qué, que él iba a velar por las y los mexicanos cuando en realidad, bueno, pues lastimosamente Aguascalientes se tuvo que haber cuidado de él. Es prioritario para Aguascalientes y el motivo por lo que trabajamos todos los días para cumplir con la instrucción del señor gobernador del estado Martín Orozco Sandoval dar tranquilidad a la sociedad en este estado pujante y con metas claras de desarrollo. No es tarea de una sola corporación pueda llevar a cabo. Es por ello que hemos fortalecido no sólo la coordinación sino la convicción, la visión de lo que tenemos que hacer por la entidad de manera coordinada con el Ejército y la Policía Federal que siempre han mostrado un gran compromiso para que en conjunto se refuerce la seguridad en las carreteras y las fronteras. En el combate a los delitos del Fuero Federal contamos con el apoyo irrestricto de la Delegación Federal de la PGR, CISEN, acciones que son reforzadas mediante la labor conjunta que llevamos a cabo con la Fiscalía General del Estado cumpliendo importantes mentas en beneficio de la sociedad. Hemos logrado importantes acercamientos con los grupos industriales, empresarios, transportistas, ganaderos y comerciantes que nos ha permitido conocer sus inquietudes así como formar un frente común en el que tanto la sociedad como el gobierno trabajamos de la mano en busca de un mismo objetivo. Pues como ven ustedes esta fichita queriendo colgarse pues todas las estrellitas y diciendo es que yo que hago muy buena chamba que no sé qué que no sé qué tanto que los resultados que el compromiso que bla 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 cuando en realidad cuando en realidad era un personaje de cuidarse. Y bien con esto llegamos al final de nuestro video muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos también en nuestras redes sociales.